Saludes camaradas, hay quienes te quieren venir a cambiar tu vida con normas y conductas, que ni ellos mismos cumplen, como les puedo venir diciendo que dejen el alcohol o dejen de ser infieles, que ni yo mismo cumplo, tenemos el caso del apóstol, pero mejor miremos el video. ¿Por qué si solo con uno puede andar? Tengo muchos enemigos, ando cuatro números de teléfono. Ando dos números aquí y ando uno aquí y otro acá. Alguien me dijo, si Jesucristo anduvo en un burro, ¿por qué Chago quiere una Prado del Año? Eso es vanidad. No es pecado, es palabra de Dios que la necesita. No puede andar montado a caballo. No es para bajar trapos, es para predicar. Pero no es vanidad, pregúntele a ese vulgar. Para usted no es vanidad. Para mí no es vanidad, porque Dios me conoce. Ajá, pero y cuando se muera lo van a enterrar en ese prado. No, hay que dar para otro. A esta gente no le pasa sangre por la cara. A mi pena y vergüenza me daría estar pidiendo. Mejor me como las uñas que estar pidiendo. ¿Saben por qué? Porque tengo fuerzas todavía para trabajar. Me levanto a las cuatro de la mañana y llego a casa a las nueve de la noche. Y estos haraganes mantenidos buenos para nada nalgas flojas. Solo pasan pidiendo. ¿Qué hijos de la gran chucha? No somos nada peor con esta gente.